¡Listo de ser! Buenas noches amigos de Noticiete. Efectivamente nosotros continuamos en San Cristóbal de Arapaz. Y es que este fue un día bastante cansado, ya que desde las 4.30 de la mañana intentamos también llegar con brigadistas militares, también en este caso bomberos voluntarios, Policía Nacional Civil. Sin embargo, hay muchos derrumbes y la zona sigue siendo de bastante riesgo del lado de Altaverapaz hacia Cujá. En este punto podemos indicar de que ya han llegado algunos brigadistas, también han llegado en este caso elementos de la Patrulla Especial de Rescate de los bomberos municipales departamentales y del ejército que están pernoctando esta noche en Cujá, precisamente en la aldea Santa Elena. Allí es en donde pasarán esta noche y mañana a primera hora empezarán a tomar decisiones de las acciones que van a tomar con relación a esta área, ya que continúa siendo de alto riesgo. De tal manera también podemos indicar por parte de las autoridades de la municipalidad que se tiene previsto que hayan vuelos con rumbo hacia Santa Elena, que es el lugar más próximo a Cujá y es allí en donde al menos unas 2.000 personas o más necesitan ayuda humanitaria en relación a víveres, en relación a comida y todo lo necesario, todo lo esencial, lo básico, ya que ellos han quedado incomunicados por varios días. Si esta situación complica, que ellos puedan alimentarse o también vestirse, la lluvia ha cesado o ha mermado de cierta forma, sin embargo una llovizna persiste en este lugar, sin embargo es muchísimo menor a lo que se ha vivido en las últimas horas de esta semana. Así que es una situación que puede venir a ayudar a que este fin de semana pueda el cielo estar más despejado y con ello los vuelos puedan llegar hacia los lugares de destino. Por el momento, por tierra, es muy difícil ingresar, únicamente hay que caminar varias horas en lugares de alto riesgo donde hay árboles caídos, derrumbes y demás para poder llegar. Sin embargo, se prevé que este fin de semana se comienza entonces a la localización, búsqueda y el posible rescate de víctimas que tal vez todavía podrían estar convividas. Sin embargo, se habla de que podrían ser más de 150 personas. Gracias Maybol Saucedo por este reporte que ha sido muy completo y que nos permite visualmente identificar lo difícil que ya hacía ver nuestra enviada especial de las labores de rescate que todavía no se han podido concretar solo vía aérea. Nos menciona Maybol Saucedo que se podrá entrar durante el fin de semana a esta región de la aldea Quejá en Alta Verapaz, precisamente en San Cristóbal, pero que no se ha podido entrar por el área de Los Chorros, sino que se hizo el viaje desde Chicamán, desde Cunén hasta llegar a las cercanías, en donde un éxodo masivo de los sobrevivientes alcanzó esta región. En Santa Elena han pernoctado algunos y otros son trasladados hasta Chicamán, pero habrá más que describir al respecto. Gracias al trabajo de Maybol Saucedo, más adelante podremos tener otro enlace a través de nuestros servicios.